Este año es la muestra del 2022, que iba a estar en septiembre acá y por cuestiones de logística no se pudo, así que es como un poco viejo, pero bueno, las muestras de Argra siempre son un recordar el año anterior, este es recordar un poquito más atrás, hay mucho material del mundial, hay fotos de compañeros que viajaron a Qatar a cubrir el mundial, hay mucho material de los festejos del mundial en el país, ¿qué más hay también? Hay fotos de Ucrania, de Natalia Pizarenko y Rodrigo Avedé que han estado cubriendo la guerra, hay fotos de incendios forestales, hay fotos también un poquito de deportes, de fútbol y boxeo, fotos de madres, algo de política, como lo que hacemos los reporteros gráficos que es cubrir todo lo que sucede, así que hay como una mezcla de un poquito de todo con la preponderancia del mundial. Veímos recién recorriendo un poco y bueno, las imágenes siempre muestran un montón y es un poco la idea, ¿no? A través de una imagen, cómo uno decide qué mostrar de eso. Bueno, en el momento de editar la muestra, el trabajo de los editores es eso, ¿no? Por ahí hay una foto que está buena, pero no transmite todo el contenido, si no lees el epígrafe no sabés. Bueno, lograr esa síntesis en nosotros por ahí te permite llegar a estar acá en la muestra. Totalmente coincidimos. Bueno, van a estar inaugurando hoy a partir de las 20 horas y hasta cuándo se va a poder visitar la muestra. Hasta el 3 de abril, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 20 y los fines de semana si hay actividad en el Centro Cultural también va a estar abierto.